Tiempo ya para los deportes, primera imagen la buscamos en el pabellón de Benidorm, donde la de Mar cayó por la mínima 28-27 en un auténtico toma y daca, alternativas para los dos equipos, ventajas muy estrechas, pudo empatar el equipo de cadenas, pero al final la victoria quedó en casa y, ojo, ahora hay otra salida consecutiva a Granogers, se complica la clasificación europea vía Liga Española. Y más de 5.000 personas se echaron ayer a las calles de León dentro de la media maratón, que además estrenaba como modalidad la prueba de 5 kilómetros. Rectificado Soto ha patrocinado el Sumario. Primer testimonio el del técnico de la cultural Eduardo Docampo, después del empate ayer en San Sebastián de los Reyes, mala salida del equipo, al menos Obolski se reencontró con el gol y salvó un punto en una semana en la que también se va a hablar de la visita al Papa Francisco el próximo miércoles. Pues sí, se puede dar por el bueno, pero teníamos otra idea de inicio y creo que, visto el partido, podíamos haber sacado otro resultado. Pero bueno, hemos tenido una primera parte muy espesita y la hemos pagado. En segunda división no termina de encauzar resultados positivos la Ponfradina, otro empate sin goles ante el Mirandés, con falta de ocasiones claras y otra oportunidad que se desaprovecha en el equipo del Bierzo para acercarse a la permanencia, que ahora se sitúa a cuatro puntos del Sporting de Gijón, después del empate de los asturianos en Las Palmas. Lo veíamos en nuestra portada en la Liga Sovale. El Ademar ha regresado de vacío de Benidorm en un partido muy igualado y con un final abocado a un cara o cruz. Esta vez el equipo de cadenas no pudo aprovechar la gran actuación de Saiz en portería con un tercio de lanzamientos detenidos. En filas ademaristas Antonio Martínez fue el máximo anotador del encuentro, con seis goles, cinco marcaron Juan Castro y Milos Saievich. El Ademar sigue séptimo en la tabla en la próxima jornada, nueva salida, esta vez a la complicada cancha de un Granoyers que tiene ganas a los leoneses, tras su eliminación en las semifinales de la Copa Sobal. Y hablamos ya de otra imagen destacada del fin de semana con la Media Maratón de León, 5.000 personas y uno de los pulsos importantes para los ganadores contra el fuerte viento que sopló en la meta del Hispánico. El molesto viento ha sido el gran protagonista en esta nueva edición de la Media Maratón con cuatro modalidades diferentes y primer triunfo en la prueba de 21 kilómetros para el palentino Javier García, con un tiempo de una hora y siete minutos, algo más de un minuto de diferencia con Alejandro Martínez. En solitario desde el kilómetro dos aproximadamente, hasta el kilómetro diez me he encontrado bastante bien, manteniendo un ritmo bastante constante, pero luego los últimos cuatro o cinco kilómetros se me han hecho un poco duros porque ya al final el cansancio se hace mella. Mi primera Media Maratón después de un año y la verdad es que venía con incertidumbre, el circuito es muy bonito, pero se ha hecho muy duro por el viento, desde muy pronto nos hemos quedado separados todos los participantes y bueno, ha sido cuestión de sufrir. En Féminas, Verónica Sánchez fue la más rápida con una hora y 21 minutos, mientras Alberto Cubo y Miren Martín fueron los mejores en los cinco kilómetros. Cansada, porque sí que el circuito engaña un poco, al principio es bastante cuesta arriba, pero bueno, bien, muy contenta por el triunfo. Y lo más importante, la historia de superación personal, el reto de cada participante. Y salgo hasta la candamia cinco días a la semana a hacer ocho o diez kilómetros. Cerca de 5.000 personas han vuelto a calzarse las zapatillas en la prueba reina del calendario runner de León. Bueno, y hablando del futuro del atletismo, una imagen que tenemos en la retina, en la inauguración de las pistas de la Universidad de León, está con nosotros su vicerector del área de deportes, Isidora Martínez. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, decíamos que era una jornada histórica porque son muchos años los que se lleva hablando de que León necesitaba una pista de ocho calles homologada para pruebas a nivel nacional. ¿Qué supone para la Universidad también dar este paso? Bueno, pues la culminación de un proyecto que empezó efectivamente hace ya cinco años y que ha llevado muchos quebraderos de cabeza por lo que supone la gestión en una administración pública con la dificultad añadida de que se han sumado el resto de instituciones y yo creo que es algo de lo que todos o todas ellas tenemos que sentirnos orgullosos y es otra de las grandezas del deporte que une también incluso ideologías políticas, podríamos decir, ¿no? Todos se han sumado, han querido contribuir y ser partícipes de este proyecto que es bueno para la ciudad de León y para la provincia de León, para todos los leoneses. Eso es importante, ¿no? Buscar ese consenso. Muchas veces, por desgracia, vemos que proyectos que se quedan en el camino por reproches entre administraciones que tienen diferente color político, la universidad ha abanderado, digamos, ese consenso entre todas las fuerzas políticas. Es la institución que pone más dinero para este proyecto, pero luego otras también han aportado y no es fácil ver en un acto a lo que tú apuntabas, ¿no? Administraciones de diferente color político. Sí, de hecho, yo creo que fue un acto muy bonito, además de juntar, de unir ahí a todos los protagonistas que son los atletas, los entrenadores de atletismo actuales y del pasado, pues había muchísimas autoridades. Estaba el actual secretario de Estado para el Deporte, que es José Manuel Franco, pero es que hemos tenido que poner este proyecto sobre la mesa a otros tres secretarios de Estado para el Deporte. El primero fue José Ramón Lete, luego María José Renda, luego Irene Lozano y ahora José Manuel Franco, ¿no? Y todos ellos lo han visto con muy buenos ojos. Igual, tengo que decir lo mismo, de Ayuntamiento de León, de Diputación de León y de Junta de Castilla y León. Todos han visto que era un proyecto bueno para la ciudad y, bueno, para, en este caso, el atletismo. Y yo creo que es algo de lo que nos tenemos que sentir todos particularmente satisfechos. Yo me acordaba especialmente de las chicas del sprint en la máxima categoría. Estamos hablando de un Madrid o un Barça de fútbol en atletismo y cuando siempre tenían que competir, incluso como locales, fuera de León, porque no tenían una pista homologada. Solo estaba la del hispánico con seis calles, no había una pista homologada de ocho. Para la universidad, que lleve el sprint, tiene el apellido ULE también en este proyecto y saber que, por ejemplo, aquí se va a celebrar una jornada de la Liga de Clubes, es tener a la crem de la crem del atletismo en la universidad. Efectivamente, a nosotros, y hablo como representante institucional de la Universidad de León, es el Club Universidad León Spring, que es el equipo que representa a nuestra ciudad, nos da muchísima visibilidad, porque además es muy bonito que el club viste a todas las categorías con los colores de la universidad. Y lógicamente, para nosotros, yo siempre lo dije, las pistas de atletismo están para ser utilizadas. Teníamos como compromiso ahora el Campeonato de España Universitario, tenemos, se va a celebrar aquí el 20-21 de abril, y justo el fin de semana anterior se celebra, como has comentado, una jornada de la Liga. Y lógicamente estamos hablando de un club que está en la máxima categoría. Entonces, para nosotros, pues lógicamente es mucho trabajo, porque es mucho trabajo, pero nos da una visibilidad enorme a toda la ciudad y particularmente a la universidad. Una faceta dentro de la universidad que además sigue cosechando éxitos, porque estamos acostumbrados a esos campeonatos de España universitarios, no solamente en atletismo, sino en balomano y en otras disciplinas, que siempre cae alguna medalla para la ULE. Sí, sí. Bueno, y recientemente en el Trofeo Rector, por ejemplo, que es en el que se celebran las competiciones en la Comunidad de Castilla y León, con las nueve universidades, las cuatro públicas y las cinco privadas, el equipo de cross fueron los campeones del Trofeo Rector. Entonces, bueno, pues el atletismo, yo creo que ahora con esto se ponen los miembros para que tengan muchas más facilidades, tengan mucha más facilidad o mejores instalaciones para poder desarrollar los entrenamientos. Lo más visible es el día de la competición, pero yo creo que es bueno que tengan las mejores condiciones posibles para desarrollar el talento que se tenga y también, por qué no, que tenga un efecto llamada y algunos atletas quieran venir aquí aprovechando la cercanía del centro de alto rendimiento, que está a cinco minutos andando, de nuestras instalaciones en el campus de Verazana, y que eso, pues al final es bueno para la ciudad, en definitiva. Pues estaremos muy pendientes, sobre todo, de ver ese estreno, campeonato de España, Liga de Iberdrola, de la máxima categoría, también el campeonato de España, lanzamiento sub-14, ahora hay que darle uso, no ha sido un parto sencillo, pero por fin es una realidad. Gracias Isidoro por estar con nosotros. Un placer. Mañana desde las 2 más Deporte, aquí en La 8. Feliz noche, amigos. Adiós.